A que tú escapes en el instante en el que le habías alcanzado tu definición mejor, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama? Se casó con ella solamente por compañía. Además que era una persona muy querida en la casa. Porque nosotros la queríamos mucho. Yo me acuerdo de ella desde que era niña. Yo la primera foto que veo, lo veo a ver con ellos son estas, pero se ve que es muy de su casa. Él siempre estaba sentado en ese niño. ¿Y sobre él de aquí? No, porque él tenía su biblioteca, sus libros. Él no quería abandonar sus libros. Él nunca quiso venir con nosotros. Nosotros quisimos traerlo, pero él no quiso. ¿Esos libros fueron a parar luego a la Biblioteca Nacional, creo? No, los libros están. Yo no sé si... Pero dicen que del apartamento este han hecho un museo. Ahora. Lo que hacía era escribir sus libros. ¿Ese nunca quiso escribir nada a favor del gobierno? No, entonces parece que por esa misma razón lo dejaron en prisión domiciliaria, no lo dejaron salida. Entonces era un hombre muy enfermo porque él, de niño, cuando tenía como tres años, le dio el sarampión. Y entonces, en aquella época, imagínense, entonces cuando vivió el sarampión, se puso muy grave. Y él le empezó el asma. El sarampión le trajo el asma. Entonces, de ahí en adelante, él padecía de asma brutal y horrible. Sí. Entonces él usaba unos polvos que se quemaban. Imagínate, hace muchos años. Se quemaban y echaban como un humito. Y ese humito, él lo aspiraba. Y entonces le quitaba el asma. Después vino, mucho tiempo después, el disney en algo. Oh, sí. Entonces con eso se mejoró. Pero yo me imagino que esa misma asma, con el tiempo, lo afectó mucho. Sí. No, y también el sobrepeso. Pero él era un hombre muy familiar con nosotros, específicamente. Él era muy familiar. En el libro del paradiso, Violante, era mi mamá. Sí. Porque mi mamá era una persona muy callada, muy medida, muy peligrosa. Y entonces esto... Y él decía que mamá era como una violeta. Que cuando le daba el sol, se acuducaba. Y entonces por eso fue que él le puso una abuela violando. Esa era más bonita. Entonces mi abuela es una mujer muy fuerte, muy fuerte. Que ama a los hijos, siempre. Sobre todo a pobre José Hito le daba a la materna. Entonces, por eso él le puso a ella Doña Villalba. Entonces hay tantas cosas de la familia y cosas lindas. Él era un hombre especial. Él era especial. No, evidentemente. Hay gente como que dice que lo mismo que lo odia, hay quien lo ama. Pero no hay nadie que se quede indiferente de mí. Él era un hombre muy especial. Dicen que era homosexual. Yo nunca le vi nada. Porque yo tampoco era una niña. Yo me fui de Cuba a los 25 años. Y a los 25 años tú no eres ningún gobo. No, no, no. Para nada. Y yo me pasaba la vida en casa de mi abuela. Porque yo trabajaba en cubana de aviación. Y teníamos una oficina en Prado. Oh, sí. Bien cerquita de su casa. Ajá. Entonces yo iba casi todos los días a almorzar a casa de mi abuela. Y a conversar con él. Que él me esperaba. Y iba a conversar conmigo. Y entonces, la verdad, yo nunca le miraba. Puede ser. Yo digo que bueno... Dicen que era un gran conversador. Oh, sí, sí. Además, es que tenía una verborrea increíble. Sí. La verdad que me ha llegado de amigos que tuvo. Sí, tenía una verborrea increíble. Además, era un hombre muy sentimental. Era todo corazón. Era... Se apiagaba de todo el mundo. Entonces, tuvo una vida que sufrido mucho. Porque fue abogado consultor de la cárcel del príncipe. Sí, sí. Entonces, claro, eso a él no le gustaba. Porque mi abuela lo obligó a estudiar abogacía. Sí, sí. Él quería estudiar filosofía y letra. Pero mi abuela le dijo, cura médico o abogado. Pues quedó con abogado, lo mejor. Pero obligado. Sí. Entonces, cuando él estuvo trabajando en el príncipe, él sufrió mucho porque el ambiente no era lo que él hubiera deseado. Él no pertenecía a aquel ambiente, de presos, de cosas de esas cosas, nada que ver. Entonces, un día, él llegó a la casa. No se me olvidará nunca. Un día llegó a la casa. Y yo estaba en casa abuela. Y entonces, él dijo, hay que ver lo que es una madre. La madre. Hoy me fue a ver la madre del descuartizador de La Habana. Y me dijo, ay, doctor, ayuda a mi hijo. Que mi hijo es muy bueno. Mi hijo no ha hecho nada mal. Y él le dijo, bueno, viejita, yo no te puedo ayudar porque es el descuartizador de La Habana. Y ella me rogó, me suplicó, que lo ayudara. Eso es para la que, me dijo él, eso es para que tú veas, mi sobrina, lo que es una madre. El amable siempre perdona. Él adoraba a mi abuela. No. Él nunca se quiso casar al principio porque él nada más que él siempre estaba bajo la salle de mi abuela. Los dos eran como, como dos personas unidas, así. Yo creo que tampoco se debía sentir muy bien así, de esa manera. No, solo porque ya, después que se casó con María Luisa, la cosa fue muy mejor. Porque María Luisa lo cuidaba. Pero él tuvo una temporada cuando mi abuela se murió, me estaba tirado a morir. Él no podía vivir sin amor. Y abuela era muy piquísima, porque abuela no sabía de dieta, ¿no? Me acuerdo que nos pusieron a dieta el médico. Y estaba yo almorzando en la casa cuando ella le prepara la fruta bomba. Mira, Joséito, esta es una fruta que no engorda. Y rá, se cogió la leche condensada y se dio. Se la echó. Gracias. 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 Gracias.